Pues fíjense amigos que un equipo internacional de astrónomos acaba de publicar hace unas horas en la revista Nature Astronomy que existen indicios de que en Venus, nuestro planeta vecino, existe vida. A esta conclusión han llegado luego de analizar una sustancia presente en la atmósfera del planeta llamada, como tú bien señalas, fosfina, que es un gas incoloro, inflamable, tóxico e inodoro en estado puro que tiene un olor como a ajo o a pescado podrido. De hecho se le relaciona en nuestro planeta con organismos muertos y con heces, bueno con las heces fecales. El descubrimiento ha generado mucho revuelo por si algún tipo de forma de vida estuviera detrás de este gas, aunque no se descartan otras posibilidades como por ejemplo que el gas tenga un origen en procesos fotoquímicos o geoquímicos desconocidos. Las condiciones para que en Venus se desarrolle la vida pues son muy complejas, inclusive muy remotas, porque tiene una atmósfera ácida a pesar de tener un ambiente templado. Los autores del estudio han señalado que se necesitan aún más observaciones y modelos para estudiar el verdadero origen de este gas en Venus y se han planteado, esto es muy importante, hacer muestras in situ. Esto que quiere decir muestras en el lugar. Esto pues es probable que no se dé a corto plazo por la sencilla razón que desde 1985 en plena guerra fría y luego de que los rusos enviaran a Venus a las naves venera, pues no ha habido más, no ha habido un regreso a este a este a este planeta que se ve nuestro firmamento todas las noches como el más brillante de todos. Es ese lucero que pues en la mayoría de las veces lo podemos observar y que pues ahora nos sorprende con esta importante noticia. Carl Sagan alguna vez dijo, publicó hace algunos años en la revista Nature que curiosamente podría, podrían existir microorganismos, organismos del tamaño de unas medusas que estuviesen pues precisamente en la atmósfera de Venus. Esto pues no, no ha sucedido y ahora pues posiblemente suena, a lo mejor no veremos medusas, pero si esto se confirma pues a lo mejor microorganismos o algún otro tipo de vida, Carl. Un grupo de científicos encontró en la atmósfera de Venus un gas que al menos en la Tierra sugiere la presencia de vida, según indicó un estudio publicado este lunes en la revista Nature Astronomy. El gas fosfina, que es tóxico, inflamable y maloliente de hecho, es producido por bacterias que no necesitan oxígeno, así como por materia orgánica en descomposición. Bueno, Sarah Sager, astrofísica en el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts y coautora del estudio, dijo en un correo electrónico que algo completamente inesperado e intrigante tendría que suceder en Venus para que se produzca el gas fosfina. Aunque sus datos revelaron una firma espectral única para los rastros de fosfina en la atmósfera de Venus, no pudieron determinar cómo se produjo el gas. Los investigadores utilizaron telescopios e instrumental ubicados en Hawaii y en el desierto de Atacama, en Chile. El equipo continuará esta investigación sobre el origen de la fosfina en Venus, según confió la investigadora.